La Asociación de Desarrollo de la Comunidad Indígena de Rey Curré se prepara para recibir a los visitantes. Es por eso que ha iniciado el proceso de limpieza y acondicionamiento de las orillas del río Grande de Térraba, ya que es uno de los sitios más visitados por las familias locales y turistas que a diario llegan a disfrutar de esta belleza natural. El Paso Jesús o Lajas, como lo llaman los vecinos, es de gran atractivo debido a sus frescas aguas, en las que muchas personas pueden realizar variedad de actividades como recorrido en bote, lavar, pescar, meditar o simplemente conversar entre amigos en un atardecer. Entre las acciones a realizar está cortar la maleza de sus alrededores, acondicionar las vías de acceso, rotular el lugar con mensajes amigables con el ambiente e incitar a las personas a disfrutar de forma responsable este recurso natural. La comunidad de Rey Curré embellece este lugar también para el disfrute de sus visitantes, ahora que se acerca también su tradicional juego de los diablitos que será en unas semanas.